El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, participó en la inauguración del segundo taller de evaluación del estado de preparación de energías renovables, el cual busca avanzar en el desarrollo de energías renovables para el país. Las energías renovables tienen un gran potencial para mitigar el cambio climático y pueden portar otros beneficios al utilizarse de forma adecuada potenciando nuestro desarrollo social y económico. El cambio climático tiene efectos no solamente en el clima en sí, sino que afecta nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria. Hay migración asociada al cambio climático, hay migración asociada a los fenómenos naturales y los desastres que produce el cambio climático. Una de las directrices que nos ha dado nuestro presidente Nayib Bukele es trabajar por cambiar la matriz energética y crear iniciativas de generación eléctrica que permitirán dos cosas. Producir energía verde a fin de abaratar los costos de la factura eléctrica que pagan los salvadoreños y depender de los elementos contaminantes como son los combustibles fósiles, disminuyendo de esta forma el impacto negativo que se genera al medio ambiente. El progreso en el desarrollo de la energía renovable en El Salvador no se trata solo de reemplazar una fuente de energía por otra, sino de una transformación de todo el sector que pueda remodelar la forma en que se produce, distribuye y consume energía. Con la transformación de la matriz energética se busca encaminar al país hacia un desarrollo económico sostenible. La transformación de la matriz energética y la explotación de nuestras posibilidades como generadores naturales de energía, como es la geotermia, como es la eólica, como es la fotovoltaica, entonces se ponga en una condición superior, que vayamos en ese camino.